En el fondo no éramos tan fáciles de vencer Resultaba que el riesgo venía de dentro Convencidos de cada error como reivindicación Tantos años temiéndolo y nunca llego a existir Este no soy yo Ni la voz que escuchas Intenta ver más allá Deja que el tiempo nos haya hundido La única verdad crece después de las reglas Quiero estar a tu lado cuando nos llene la oscuridad Y reírnos del vertigo al después no hay nada Tú tienes la luz y lo sabes No esperes gustarles Vuelve a incendiarte en secreto No les des ese honor Valienta amalgama de imbéciles vacíos de corazón Cuando me corten en tiras Acuérdate de que este no soy yo Ni la voz que escuchas Intenta ver más allá Deja que el tiempo nos haya hundido La única verdad crece después de las reglas Deja que el tiempo nos haya hundido La única verdad es que el tiempo nos haya hundido La única verdad crece después de las reglas La única verdad es que el tiempo nos haya hundido